No, 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 yo le mandé por WhatsApp. Sí, no, no, pero yo también ya le respondí. ¿Y por qué no? Ah, no, no, no se mandó, Lee. ¿Por qué no se mandó? ¡Ah! Me está diciendo la producción que se cayó el WhatsApp. Pues levántelo. Pues sí. ¿Verdad? Pues levántelo. A esta hora hay todavía echadote. No, 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 por favor. No, no, se cayó, Charro, se cayó. ¡Ah! Bien caído, Lee. ¿Y sabe qué? El servicio, o sea, para que usted sepa, amiga, lo que me está diciendo aquí Ricardo Martínez Moreno, no crea que es su internet, no crea que lo hackearon, no crea que... Es su celular, no es su celular, el equipo no es. No, es, se cayó, fallas en el WhatsApp. Pues para que vea la tecnología y todo, pues falla, en cambio el ser humano aquí estamos, puestos, puestos. Oiga, Lee, y siempre que falla el WhatsApp, todos corren a X, antes Twitter, que ahí se comprueba, ahorita es tendencia número uno. Pero son diferentes dueños, ¿verdad? Correcto, Lee. Exacto, el X, el WhatsApp es parte de nuestra vida, ¿ok? Sí. Y el X también todo, pero ¿por qué el X no se cae? Nomás dígame por qué no se cae, ¿ok? No, ya empezaron los memes y todo, Lee. Bueno, así las cosas.